Bien, estamos en el Jardín 901, Constancio Vigil, con el coordinador de lo que tiene que ver con la campaña de vacunación que se está realizando todavía en General Arenales, en todo el distrito, Alejandro Huarte. Muy buenas tardes, bueno, gracias por recibirnos. Buenas tardes, gracias por estar y por difundir el operativo que en este caso nos tocó en Arenales, vamos a ir a todo el distrito, hoy nos toca Arenales, la próxima semana vamos a ir a Estación de Arenales, vamos a ir a Ribeño, Ascensión, Ferreira y Angelita. Bien, comentemos, perdón Alejandro, que bueno que esto no es posta itinerante, sino tiene que ver con las instituciones educativas como para la comunidad educativa, ¿no? Exactamente, la normativa de la provincia es vacunar a todos los niños, a toda la comunidad educativa antes de iniciar el ciclo escolar. Entonces, cada semana vamos a ir a una institución educativa distinta del distrito. A un establecimiento del distrito escolar. Sí, sí, escolar del distrito. Entonces, vamos a abarcar, intentar vacunar a todos los chicos, incluyendo además docentes y auxiliares para que todos estén vacunados antes del inicio de clases. Bien, estamos también con Julieta y Stefano, muy vinculada a lo que tiene que ver con la educación, ya la conocemos. Bien, Julieta, contanos un poquitito cómo ven esta iniciativa, están llegando obviamente a todas las instituciones escolares. Hola, buenos días. Sí, la idea es poder garantizar la vacunación para todos los estudiantes, los docentes y los auxiliares. En el caso de auxiliares y docentes, serían la tercera dosis o completar el esquema de vacunación según la documentación que tengan disponibles al momento de la vacunación en las distintas postas que tenemos. Se hace un trabajo articulado con salud porque volvemos a una presencialidad plena, cuidada y completa. Y bueno, por supuesto que la vacuna es lo que nos permite estar hoy volviendo a las escuelas el 2 de marzo en estas condiciones. Bien, Julieta, ¿cómo viene el docente vacunado? Seguramente un alto porcentaje en la provincia, en el país, inclusive aquí en el distrito. Sí, sí, por supuesto. Nosotros vamos visitando desde Jefatura a distritar las distintas postas y realmente es alto el índice de docentes vacunados, de auxiliares también. Y bueno, gracias a estas postas de vacunación que van recorriendo las instituciones educativas, también lo es para los estudiantes. Bien, también para los chicos, ¿no? Así es. También para los estudiantes, como te decía, ellos se acercan sin ningún problema, ya tienen incorporado esto de vacunarse. Cuando le preguntamos si ya se vacunaron en alguna oportunidad, te dicen que sí, me toca la segunda. Así que bueno, ya es parte de nuestra cultura el hecho de estar vacunados contra el COVID-19 y es gracias a la vacuna que hoy podemos comenzar las clases con presencialidad, como te digo, absoluta, completa y cuidada. ¿Alguna normativa por ahí que aconseja educación? En educación continuamos con el uso de barbijos en espacios cerrados. El distanciamiento es siempre el mayor distanciamiento posible. No hay aforo como si lo había el año pasado. Y bueno, hay que garantizar todo lo que es la ventilación de los lugares. Y bueno, como te dije, el barbijo, el distanciamiento, la ventilación. Y en espacios abiertos se puede estar sin barbijo. ¿Esto va a ser a partir del comienzo de clases, la semana próxima? Así es. A partir del 2 de marzo, que realmente es una fiesta poder comenzar las clases en estas condiciones. Y una gran tranquilidad, por supuesto. Bien. En todos los ámbitos, tanto primarios, secundarios, como de nivel inicial, ¿son los mismos requerimientos? Sí. Comienzan en el ciclo lectivo todos los niveles y las modalidades en forma simultánea el 2 de marzo. Incluso en el caso de secundaria, que en el marco del calendario de actividades docentes y del calendario escolar comenzaban una semana después. Bueno, en este ciclo lectivo no es así. Todos comienzan juntos el 2 de marzo. Bien, Alejandro. Esto va a continuar. Seguro lo decías recién. ¿Van a estar en cada localidad? Al menos recorrer un establecimiento escolar de cada localidad. Exacto. Uno por semana hasta culminar todo el distrito. Uno por semana, una institución educativa distinta. La semana que viene volvemos acá a Arenales, a la estación, barrio Estación. Después nos toca Ribeño, Ascensión, Ferreira y La Angelita. Bien. Así que, bueno, por ahí apartando un poco lo que tiene que ver con educación, que bueno que estamos a una semana del comienzo de clases, ¿cómo viene el porcentaje de vacunación de primera, segunda, tercera? Inclusive sabemos que se está alargando la cuarta dosis. Hasta ahora la cuarta dosis no está aprobada. La cuarta dosis, la próxima que se va a dar es a los mayores de 60 años inmunocomprometidos. Pero no está todavía aprobado. Y el nivel es alto. Por suerte tenemos un nivel alto que la gente se decidió a vacunarse y bueno, hay que incentivar la vacunación, que es lo único que tenemos para paliar el COVID. Esta campaña de vacunación que se viene realizando prácticamente hace más de un año, va a continuar. ¿Se tiene fecha estimativa? ¿Hasta cuándo? Porque bueno, sabemos que viene también la época invernal, donde bueno, otras por ahí patologías aparecen, en el caso de la gripe, la neumonía. Fechas no hay nada confirmado. Esto es al día a día y va dependiendo también del rebrote. Entonces no hay confirmación de si continuamos, si no continuamos. Hasta ahora venimos vacunando bien y es lo que tenemos de noticia. Bien, Alejandro, muchas gracias por recibirnos y bueno, mucha suerte, excelente labor. Gracias a ustedes por difundir el plan de vacunación. Julita, no sé si te quedó algo por contarnos. No, sumarme a lo que planteaba Alejandro, que siempre el tránsito por esta pandemia fue dinámico en cuanto a la toma de decisiones, tanto sanitarias como educativas. Hoy el hecho de que un gran porcentaje de la población y de la comunidad educativa esté vacunado y vacunadas, hacen que podamos volver a las escuelas con presencialidad completa y cuidada. Y bueno, en función de la situación epidemiológica, así como lo venimos haciendo durante el 2020 y 2021, iremos adaptándonos a las indicaciones que surjan desde la provincia, como lo hacemos hasta el momento. Es un día a día, digamos. Tal cual, es un día a día, es dinámico y vamos respondiendo a los requerimientos para cuidarnos todos y todas en el ámbito educativo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. ¡Gracias!